A partir de mañana ya pueden inscribirse todas las comparsas interesadas en lo que respecta al complejo Modino Fénix, lo pueden hacer de 9 a 16 horas hasta el viernes 15 inclusive en La Pedrera y también en los lugares que Turismo también va a estar anunciando. ¿De toda la provincia pueden participar? Sí, es la segunda edición del carnaval provincial de los pueblos, toda la provincia invitada. Se va a hacer en el sector de boxes como el año pasado y vamos a mantener que no se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas ni el ingreso tampoco como de las espumas. Así que para que todas las familias puedan disfrutar de este gran espectáculo y siempre en el marco de la seguridad, de la salud, que también se trabaja en equipo con todas las áreas de gobierno de la provincia de San Luis. Y bueno, no nos olvidemos que el año pasado, el día viernes, ocurrieron más de 25.000 personas y el día sábado más de 35.000. Y bueno, también pensando en un espectáculo hermoso a nivel nacional que podamos también sumar. Así que muy contento. Una invitación también a todos los gastronómicos de Villa Mercedes, los comerciantes que quieran poner puestos de comida, que se lleguen por el Parque La Pedrera hacia los increíbles, pueden participar también. Soy Gabriela de Olindán Túnez, integrante de La Mejor Murga, Pío de la Diversión. Orgullosa de ser de esta murga, integrante de esta murga. Así que bueno, acá estamos muy felices. ¿Cómo se preparan para poder estar en La Pedrera? Y bueno, con mucho esfuerzo, trabajando en grupo, porque estamos con una nueva comisión. Así que muy felices porque se está trabajando bien, en familia, y se está tratando de hacer todo lo posible para que podamos dar un muy buen espectáculo. Desde el Ministerio de Turismo y Parques de la provincia de San Luis, estamos muy contentos organizando este gran, gran evento. De paso provecho para reforzar todas las comparsas que son del interior, que quieran acoplarse a este gran festival. Nos pueden escribir en nuestra página web, que es www.turismosanluis.gov.ar. Se pueden contactar también por nuestros NEC 6785 o nuestros teléfonos VICOS 445 6785. O bien dirigirse por nuestras oficinas que están ubicadas en la calle Presidente Ilia Esquina Junín. Estamos preparando todo el traslado de todas las comparsas que se quieran acoplar del interior de la provincia de San Luis.